Cuatro Representando a quien me rompe mi lugar Claro hermano, yo les gano, yo vengo a rapear Una manera muy buena, una manera especial De como se representan, cual es la gente especial Se hace muy bien, todo el estilo porque esto es mi misterio Les gano a todos, a ti también Porque claro hermano, sabes que lo goberó Aún se en un rato haces mi voz Porque claro hermano, todo el estilo muy bueno que viene y se exilia Esto lo va a ver su familia Oh hermano, todo el estilo muy bueno que solo es talento Oh hermano, porque sabes que yo le gano, yo sí que lo retengo Oh hermano, porque es el que yo siempre me inspiro Rimas malas, yo jamás las tiro porque esto es malo La verdad es extraño, yo vengo con un freestyle La vida te regalo, porque siempre se hace muy menos Todo el estilo a otro, oh hermano, porque sabes que yo siempre no hago eso Oh hermano, porque sabes que me compro Todo el estilo que me da rapido porque te golpea No me importa lo que me diga, no me importa porque sabe que no me puedo ganar Que te rapea Lo voy a hacer hermano, porque lo has compro Otra vez, otra vez, mi señor, otra vez con amor Y es que hace muy bueno el drama, trazo a la mejor Porque no puedo hacerla muy bien, no me estupide Porque saben que lo hago, esto es que Se hace malo, porque no tengo problema Puedo ganarles a todos, aunque no tenga temas Puedo hacerlo de una manera más que justo 2017, ahí me espera la de full Porque claro hermano, yo sé que yo no perderé El del doble, tengo el violencia y me espera el recé Va, bueno hermano, saben que domino el recé Dominic, Johnny y asesino y los espero Claro, esto es un nuevo rapero Pero te acuerdas que esto es muy nuevo Sale muy fiel, todo el estilo que suena con alto público No me comparen, este estilo sí es muy único No como estos que hacen mucho punchline Pero yo les pago a todos y es de freestyle Ahí no pueden hacer nada contra mí No pueden igualar, el calibre tiene ese skin Va, me graba, sonriendo, esto es verdad Porque esto es un regalo de navidad Va, bueno hermano, el estilo que resalta Median balaceras, balacera encantan Pero eso no hacen, esto es algo muy feo Dicen rasteros y luego van a hacer su saqueo Así no se puede la verdad, esto es infierno Se quejan de todos los iniguales que el gobierno Igual que todos estos que son más que buenos Pero no hermano, no lo hacen en mi terreno Bueno, hay algo que es más que cierto Que es más que aún